Música Yo llegué a una ciudad donde yo nunca había ido Llegué a tocar puertas para lograr un trabajo Música Yo planifique una sola vez Pero me ha sentado mala de tres meses Y ya que tuve la última niña, ya me canceló Música Dar ese valor a la mujer porque ella ha venido haciendo un aporte muy importante Para el desarrollo en sí, digamos de la tierra, del mundo entero Música En el proyecto Vida, Género y Trabajo específicamente Estamos apostándole a una política de cuidado A una política de soberanía de ingresos Y a una infraestructura que permita la participación de las mujeres En el territorio de Tumaco, en el distrito de San Andrés de Tumaco Somos las que parimos, las que sufrimos No es posible que las mujeres hagan el trabajo Pero quien decida, sean los hombres Música 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 Música